En esta canción quiero expresar todo lo que mi corazón sintió por ti Y escucha el canto de copia Yo sé que no es fácil olvidarme de ti No encuentro sentido a mi vida si no estás tú Eso me duele, pero ya que importa Tu destino no es estar conmigo, sigue tu camino y yo sigo en mi ojo Sin ti Para volver a amar yo necesito sanar mi corazón En este momento ya se está partiendo en los ojos Para volver a amar yo necesito una persona que me dé verdad Y que al pasar de todo Es en otra vida Oh Oh No encuentro sentido a mi vida si no estás tú Eso me duele, pero ya que importa Tu destino no es estar conmigo, sigue tu camino y yo sigo en mi ojo Sin ti Para volver a amar yo necesito sanar mi corazón Que en este momento ya se está partiendo en los ojos Para volver a amar yo necesito una persona que me dé verdad Y que al pasar de todo Y que al pasar de todo Que se muestra en la casa Y que al pasar de todo Y que al pasar de todo Y que al pasar de todo Gracias por ver el video.